Jiquipilas hermosos El gobernador Manuel Velasco Cuello dijo que su gobierno generará mejores esquemas de comercialización para que sean los productores quienes tengan mejores ganancias. Esto en el marco de la entrega de juguetes a niños y niñas de los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Ocosocófla con motivo de los festejos navideños. Ante la presencia de los productores de maíz, frijol, café, piña, apícolas, floricultores, alfalería de lácteos, apicultores y ganaderos quienes acompañaron a los niños, mujeres y adultos mayores a recibir con júbilo y alegría a su gobernador Manuel Velasco, refrendó su compromiso de apoyarlos con más insumos para que tengan mejores cosechas. Así mismo el mandatario estatal insistió en su interés por la niñez chapaneca y la educación. Yo quería sobre todo venir a refrendar mi cariño, pero sobre todo mi compromiso con todas las mujeres y hombres del pueblo de Jiquipilas. Sobre todo con la educación de las niñas y de los niños de Jiquipilas. Vamos a tener un programa agresivo a favor de la educación, a favor de la niñez de Jiquipilas. Nuestro país va a salir adelante en nuestro estado, y en específico Filipinas, es con más educación. Por eso, me da mucho gusto que se haya aprobado la reforma educativa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y nosotros apoyamos esta reforma educativa, que vamos a trabajar de la mano con las y los maestros. Esta reforma, en donde nosotros vamos a incluir más apoyos, para que los niños, les ratifico mi compromiso, de que los vamos a apoyar con más insumos, para que tengan mejores cosechas. De igual forma, el mandatario destacó la importancia de la educación en esta administración, toda vez que la única forma de que el país salga adelante es con más educación. Vamos a trabajar de la mano con las y los maestros, a fin de impulsar más apoyo, para que las niñas y los niños eleven la calidad educativa, subrayó el Ejecutivo Estatal. Durante este encuentro, acompañaron al mandatario los presidentes municipales de Sintalapa, Antonio Valdés Mesa, de Jiquipilas, Joel Obando Damián, y de Ocosocautla, Ramiro Chambé de León, así como los diputados federales, Héctor Narcía. Eduardo Ramírez y Wille Ochoa. Esto es, Reporte Bureco.